Hola, hola, ¿cómo estás? Te saludo como siempre con muchísimo gusto y el día de hoy tengo para ti información sobre un producto nuevo de nuestro catálogo. Yo soy Lili Santibáñez, empresaria independiente Shellona Bell y siempre, siempre me encanta compartir. Y una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es que dentro de los productos que nosotros manejamos, siempre, siempre, siempre nuestro corporativo, nuestros fundadores se ocupan de encontrarnos productos que realmente sean necesarios, que sean útiles y de gran beneficio para todo nuestro cuerpo. Y el día de hoy vamos a hablar de uno que es el silicio, el silicio orgánico. Déjame, voy a compartir rapidísimo para que nos encuentren, ayúdame, ya sea si nos estás viendo a través de YouTube o nos estás viendo en nuestra página de belleza nutritiva, ayúdame a compartir porque esa parte no la hice, así es que lo voy a hacer rapidísimo. ¿Has escuchado sobre el silicio, sobre los beneficios que tiene para nuestro cuerpo, sobre qué es lo que hace el silicio en nuestro planeta? Pues ahorita justamente te lo voy a platicar todo, todo porque no sabes todas las maravillas y de pronto tú conoces a alguien que tenga varices, alguien que de pronto esté comenzando con demencia senil, alguien que tenga algún reto en los huesos, todo esto te va a ayudar el silicio. Pero ahorita te voy a platicar de dónde viene, cómo es que lo podemos consumir a partir de cuándo todo, todo esto lo vamos a platicar ahorita. Cuéntame si ya estás listo, lista, tienes tu libreta, si ya estás con nosotros, nos conoces, conoces la calidad del producto, si recién estás comenzando, cuéntame un poquito y de dónde te conectas, en lo que termino de mandar la notificación. Así es que te cuento un poquitito de quiénes somos y ¿por qué es que lo hacemos de esta manera? Nosotros somos una empresa mexicana, todos nuestros productos, todos los que vas a encontrar están elaborados a base de extractos naturales y el de hoy justamente es uno de ellos. Se integra la nueva familia de los productos, todos son elaborados en Jalisco, México y pues todos, todos siempre pasan todo un riguroso proceso en el que buscamos o se busca que sea amigable con tu cuerpo y con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque pasan por un sinnumeral de pruebas, obviamente, pasan por todo un consejo, el producto queda empaquetado, por si de alguna manera, dentro de todas estas pruebas se someten los productos a temperaturas, se someten a humedad, o sea, todo este tipo de situaciones se someten los productos ¿para qué? Para que puedan ser enviados a que se validen y se certifiquen. Así es que, pues chicos y chicas, creo que estoy lista. Si de pronto tú tienes algún grupo por ahí que quieres que se entere cuáles son los beneficios del silicio, pues simple y sencillamente ayúdame a compartir y pues listo, comenzamos. Y de inicio, a lo mejor de pronto tú te preguntas. Buenísimos días. Ya vi que ya me están saludando, chicas y chicas, qué bonitos. Y ahora mi buen día. Ahorita de regreso voy a compartir. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Dora Mora, listísima. Ale Sainz. Ay, bueno, yo andaba en Colombia por esta, me dijo, quítate que ahí te voy. Mi Ale se la ha pasado viajando anda en España. Saludos hasta España, tía, que pronto nos veremos por allá. Estamos en trámites listísimos también para crecer muchísimo más. Actualmente, como compañía, como corporativo, como Shellona, a ver, nos encuentras en México, en Estados Unidos, que ya en unos días de este fin de semana al otro se cumplen siete años. Si nos quieres acompañar, si estás en Estados Unidos, estás invitado o invitada. En Colombia, pues recién acaba de ser la apertura. Hace dos fines de semana de nuestra tienda, del corte de listón, estuvieron nuestros fundadores. Y los trámites están hechos para Costa Rica, para Canadá, para Alemania y para España. Saludos hasta Campeche y mi querida Luzma hasta Guadalajara. Vámonos, pues, con esto del silicio. Y yo decía, silicio, silicio, como que me acordaba de la prepa. Y efectivamente, si tú te vas a tus años mozos de estudiante, a lo mejor, y te acuerdas, que te enseñaban que uno de los elementos químicos de la tabla periódica es el silicio. Número 14 se conoce también como silicón. Y mira, voy a compartirte una imagen, porque de pronto, a lo mejor, y tú me dices, bueno, pues sí, está muy padre, pero, ¿y eso qué es? Bueno, pues ya te cuento, déjame presentar aquí. Voy a compartir diapositivas. No. Voy a compartir pantalla. Y compartir pantalla. Y aquí está. Así de fácil es esto. ¿Qué es el silicio orgánico? Bueno, es un oligoelemento. Y créanme que cuando yo lo leí dije, no, manchen, perdón por la expresión. Pero dije, eso es lo que les voy a compartir. Ahorita vamos a desmenuzar. Ya sabes que así lo suelo hacer poquito a poquito. Que está formado por los átomos de carbono, átomos de hidrógeno de los tejidos vivos, lo que lo convierte en un oligoelemento indispensable para el bienestar de las personas. O sea, nos quedamos como, ¿what? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es? Bueno, pues un oligoelemento viene del prefijo escaso o poco. Los oligoelementos son estos minerales que se encuentran en organismos en pequeñas cantidades. No son fabricados por el propio cuerpo, pero sí necesitan ser ingeridos a través de una dieta. Esta imagen me encantó porque todos estos componentes son oligoelementos. Dentro de lo que más conocemos, pues es el zinc, que ahorita está muy de moda o más que de moda. Yo creo que a todos los que somos papás o que estamos de pronto como más ocupados de la alimentación de una casa, de una familia. Oye, el zinc es importantísimo para la absorción. La vitamina D, pero realmente los necesito, sí, realmente los necesitas para que el cuerpo funcione de manera adecuada. Una de las cosas que a mí me encantó cuando lo leí, yo dije, mira tú, qué padre, esta parte me encantó porque dicen que el silicio es uno de los, el segundo componente que más hay en la tierra. Sin embargo, no lo podemos absorber de manera natural. ¿En dónde lo encontramos entonces? Pues aquí, justamente, te va. ¿Cómo lo obtenemos de dónde lo sacamos? De las frutas, de las verduras, de los frutos secos y el silicio orgánico para suplementación se trae o de algas marinas o de fibras vegetales. El nuestro, este que te voy a enseñar aquí, se extrae justamente de algas marinas. Pero, a fin de cuentas, ¿cómo para qué me va a servir? Es decir, hace algunos meses hablamos de la importancia de la microbiota, ¿te acuerdas? Que por ahí tenemos otro producto del que también vamos a platicarte en estos días. Vamos a estar un día sí, un día no, un día sí, un día no, con productos nuevos, con capacitación de productos nuevos. Y después vamos a regresar a nuestras capacitaciones en modo quincenal. Y, este, así como la microbiota es importantísima para la generación desde el más del 70% de los insumos para que funcionen todos los órganos del cuerpo, te tengo noticias. Fíjate que lo que el silicio hace es que permite que se genere justamente la acción. Es como, por ahí leía en un estudio que se hizo, decían, imagínate que el cuerpo es como el auto, ¿no? Como tu coche, tu vehículo. Y el silicio son las bujías. Si tú no tienes esta chispa que te ayude a arrancar, pues de nada te sirve tener todo, todo, la estructura, todo el cuerpo. Por eso es que de pronto, cuando nosotros no comemos de una manera súper sana, si tú eres una persona súper sana que come frutas, verduras, semillas, te felicito. Sin embargo, déjame te cuento algo. Las verduras, por ejemplo, tienen que ser crudas. Si las cocinamos, pierden ciertas propiedades. Y aquí hay pros y contras porque, a fin de cuentas, por ejemplo, nos dicen, oye, las espinacas son buenísimas, sí, pero si las comes muchísimo crudas, en ciertos niveles te comienzan a generar algunos daños. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces, comemos lo mejor posible y nos apoyamos con alguna suplementación. ¿En qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a ayudar el silicio? Y aquí es donde yo escuchaba algunas de las cosas y dije, wow, qué impresión. Yo quedé fascinada porque el silicio orgánico, literal, cuando yo dije, pues, preserva la resistencia y la vitalidad del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que regenera tu cuerpo desde el interior y promueve la producción de colágeno y elastina? ¿Por qué dice que fortalece huesos, tejidos conectivos, previene cálculos renales, biliares, vesiculares, los pancreáticos, porque dicen que brinda esta flexibilidad a las arterias, a todas las venas, que mejora la salud de la piel y de las uñas? Pues, ahorita te voy a justamente platicar. Mira, yo ahora sí agarro mi tumba burros porque no te alcancé a hacer todas las láminas que ya las voy a hacer. ¿Qué es lo que hace el silicio? Así como yo te platicaba ahorita, el silicio lo que hace es llega, pone como esta chispa y como cuando tienes, de pronto te podría poner un ejemplo más visual, cuando tienes estas varitas que se ponen en Navidad, ayúdenme, ¿cómo se llaman? Eh, dice Miguel Mendoza, yo también lo estoy tomando superproducto, yo ya comencé a tomarlo y ahorita les voy a hacer el unboxing. Ok, cuando agarras estas varitas que te ponen en Navidad, alguien que me diga cómo se llaman, y que las prendes, te genera luz, luces de bengala, gracias hoy, las luces de bengala. Si tú te fijas, enciendes una luz de bengala, tú le das esta mecha y comienza a generar luz y comienza a sacar el humo que se desprende al generar la quema de la pólvora. Cuando tú tomas silicio, cuando lo comienzas a consumir como suplemento, te ayuda, fíjate bien, fíjate bien todo lo que va a generar. Uno, mejor absorción de tus nutrientes, de todo lo que son tus alimentos. Comienza a ser un protector vascular y según los estudios científicos que se han hecho con pacientes con toma de silicio, y a mí esta me encantó, yo vengo con cierta nota de arritmias y tengo medicamentos de hace 8 años. Yo lo leí y dije, a mi mamá, a mi papá tomó, le dije, se los empiezan a tomar. Toda esta parte de arritmias, protector vascular, cuando comienzas con el colesterol, lo que sucede, imagínate que esta es tu vena, bueno, aquí lo voy a poner, aquí viene la vena, pongámosla al revés, aquí viene la vena y a fin de cuentas, el colesterol comienza a tapar, tapar, tapar y como que se cerrar un poco la vena. ¿Qué es lo que hace el silicio? Ayuda a que se ablande la vena o la arteria y permite que el flujo sanguíneo mejore. Eso es lo que hace el silicio y eso mismo hacen con muchos medicamentos que nos dan los cardiólogos. Es un antiinflamatorio y analgésico. ¿Qué es lo que va a hacer? Es recomendado para gente con atritis, con gente que esté viviendo todo un proceso de pronto pre o post operatorio. ¿Por qué? Porque se tiende a inflamar. Recuerda que nuestro organismo, cuando la célula se inflama, después de que se inflama, dice, ya no que puedo, hasta para allá, ya somos muchos y empiezan. Imagínate que fueron como globitos con pintura dentro de tus células y que cada una lleva cierta cantidad a algún lugar. Pero cuando se inflaman, uno, no caben, dos, no llegan y tres, se aprietan tanto que empiezan a explotar. Y ahora sí, imagínate estos globitos, estas células explotadas que manchan a las demás, las contaminan y ahí comienza la enfermedad. Pero viene la degeneración ósea. Y gracias, Rita. Saludos, Tim, hasta Tampico. Cuando, si tú conoces a alguien que ya tenga osteoporosis, en un estudio que se hizo, fíjate, este es otro punto así que yo dije, wow, ya lo amé. Recién somos conocidos y ya lo amo. ¿Por qué? Porque en estudios con personas que tienen ya osteoporosis, el 80% mejoró su condición. Entonces, se recomienda como preventivo y para justamente apoyar al organismo, a nuestro cuerpo, para que llegue a sus niveles normales, para que mejore toda su cantidad ósea. Fíjate bien, aumenta la resistencia de la queratina. O sea, que pelazo, pielaza, uñazas, huesazos, tejidazos, genial. Reorganiza las capas de la piel. ¿Sabes qué quiere decir esto? Cuando yo escuchaba, me eché una conferencia por ahí del silicio. Reorganiza las capas de la piel. Y no significa que de pronto, a lo mejor tú dices, es que como bien, y estoy bien hidratada o hidratado, y estoy haciendo ejercicio, y es más, voy hasta me pongo en el foco rojo de la luz esta maravillosa. Pues sí, pero en algún momento, es como si tú tuvieras un libro dentro de tus células, dentro de tus capas de la piel, y de pronto algún día que no hiciste algo bien, ¿qué crees? Y entonces, se atoró una, y se fue por aquí. Y entonces, tú seguiste comiendo bien, y otro día que te atoraste, ahí te va, se volvió a atorar otra capa. Y entonces, tus capas de la piel están así. Y de pronto dejaste de tomar agua, ¿y qué crees? Que aparecen las arrugas. ¿Y qué crees? Que comience el acné. La gente que tiene acné tiene falta de silicio. Y entonces, resulta que el silicio lo que hace, dice, sí, 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 ya ahorita comes bien, pero ¿sabes qué? Te voy a dar una ayudadita. Entonces, voy a empezar a reorganizar las capas de la piel, y tu piel se comienza a ver mejor. Por eso es que el silicio es reconocido como un elemento que te ayuda a que te veas más joven. Con esta reorganización, de pronto, los tejidos que pueden estar dañados, pueden estar dañados por este mismo ejemplo que te acabo de poner, con la estructura, la estructura en las capas celulares, que están mal acomodadas, y él llega y dice, hey, vengo a poner orden. Entonces, esto es progresivo, esto no crees que va a ser de un día a otro. Sin embargo, esto es lo que dicen los estudios. Le organizan las capas de la piel, por lo tanto, ¡chicas! ¡Chicas! ¡Celulitis! ¡Celulitis! También, ahí fueron más del 70% de los casos, la celulitis descendió. Así es que, si tú tienes o todavía no tienes y no vas a tener, pues, tómate tu silicio, aparte de cuídate, con la parte física, la parte de la alimentación, pero, pues, una ayudadita, en lugar de que sea un bisturí, prueba primero tu silicio y ve las diferencias. Entonces, al organizar las capas de la piel, ahí les va, las arrugas, la celulitis y esta parte de los folículos capilares. Así es que esto está espectacular. Mantiene la integridad ósea y cuando hablamos de ósea, hablamos de los huesos, de las caries y los niveles de calcio. Por eso te decía yo hace rato que si conoces a alguien con osteoporosis, pues, aquí tienes justamente el silicio orgánico. Las varices te decía que en un estudio o en varios estudios, el 80% de las personas que tienen varices mejoran considerablemente, significativamente es lo que ponían. Aumenta y potencializa el sistema inmune. ¿Conoces a alguien que cambia el clima y ¡ah, chu! ¿Conoces a alguien que tenga asma, que sea alérgico? Bueno, pues, el silicio es, según los estudios, esta maravilla. Vámosla probando. Yo tengo, ¿qué? Tres días tomándolo. Ya lo veremos. Y te voy a encargar que pases por el tuyo. Si tú ya estás con nosotros y tienes membresía, ve por tu silicio, pruébalo y comiénzate a ser consciente de los cambios que va a haber en ti. Si estás haciendo este ejercicio, te ayuda a tener menos fatiga. Si eres de estas personas que está trabajando, tú le dices, ¡ay, llego muerto! Pues, este te ayuda justamente para eliminar esta parte de la fatiga o disminuirla. ¿Por qué? Porque también lo que hace con esta parte de la chispa que te manejaba yo del ejemplo, lo que hace es te oxigena. Entonces, es como cuando, literal, cuando estás súper sano, que dices tú, no, hombre, ya estoy en las montañas y huelo el aire, pero si puro. Y veo todo maravilloso y te sientes súper vivo a cuando tienes algún reto de salud, tienes gripa, no puedes respirar y dices, ¡ay, no puedo! ¡Ay, estoy cansado! Lo mismo es en las células. Entonces, al ayudarles a oxigenar, pues, te da una vitalidad impresionante. Fíjate bien, Alzheimer, demencia, demostraron que tiene altas concentraciones de aluminio. Las personas que tienen este reto del Alzheimer, la demencia, que comienzan con pérdida de memoria, los estudios dicen que esto se genera porque comienzan a haber grandes concentraciones de aluminio. Y el silicio, señora, sí, señores, lo que hace, le hace ¡Adiós! Obviamente es paulatino, pero ayuda justamente en este proceso de contribuir a que se fortalezcan todas las conexiones, de que se sale el aluminio y al estar estas conexiones más estables, pues, se mejora. Entonces, hiperactividad, TDA, TDAH, Alzheimer, demencia, todo esto que tiene que ver con la parte cognitiva, con las conexiones que tenemos en el cerebro, aquí nos va a ayudar. Por acá tenemos, dice, mujeres con osteoporosis mejoraron al consumir el silicio, ayuda a la absorción de las vitaminas C, el calcio, el fósforo, la vitamina C. El mantenimiento de los músculos, los tendones y los ligamentos. Para los deportistas, los corredores, los gimnastas, para cualquiera de nosotros como seres humanos, es espectacular, porque además de que aumenta la elasticidad, se ha demostrado científicamente que si no hacemos ejercicio, pues, nos vamos así que dices, ¡Ay, viejazo! ¿Qué le pasó? Pues, eso nos pasa cuando no estamos fortaleciendo los músculos, cuando no estamos haciendo carga de peso. Por ahí, de hecho, los cardiólogos y todos los médicos te dicen, ¡Ya tienes 50! Aquí, tienes 50, tienes que hacer sí o sí levantar peso. ¿Por qué? Para que tus músculos se mantengan. Si no, lo que va a suceder es, naturalmente van a tener una degradación y la degradación se va a ir así como a pique. Entonces, el estar tomando una suplementación de silicio, pues, te va a ayudar justamente a que mantengas esta parte de los músculos, pues, totalmente estable, formal y fortalecida. Los niños autistas. Justamente, como te decía yo, toda esta parte de las conexiones que genera el cerebro, gente que tiene epilepsia, todas estas son desconexiones. Alguien que tiene epilepsia son neuronas que ¡Fum! se desconectan y ¡Pum! les empiezan a dar estos cuadros en donde el cerebro dice, ¿Y ahora a dónde manda la información? ¿Qué hago? Es como un pequeño cortocircuito. Todo esto nos está ayudando el silicio. Por ahí dice, oye, ¿hay alguna contraindicación? Porque pues siempre, oye, ¿hay alguna contraindicación? ¿Y qué crees? No hay contraindicaciones. Sin embargo, sí puede haber efectos secundarios, que es no a todas las personas en la parte digestiva les va a caer bien. Puede ser que te den náuseas o te den vómitos. Y quien consume diuréticos es importante que revise con el médico, por el medicamento que le puedan dar, cómo organizarse con la parte del consumo del silicio. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Está buenísimo, ¿cierto? Ahora déjame te enseño. Mira el tamaño de nuestro suplemento de silicio. A mí algo que me encantó, y déjame ver si te pongo rapidísimo, yo creo que te voy a poner rapidísimo la tabla. Algo que me encantó es que yo veía nuestra tabla, a ver déjame ver si te la puedo poner aquí. No sé si la ven. No, no la ven. Se las platico y ahorita se las pongo. Yo estuve checando con algunas otras marcas. En el mercado te vas a encontrar silicio en cápsulas y te vas a encontrar el silicio hidrosoluble. De hecho, también te lo vas a encontrar tanto en polvo para que lo tomes con un poquito de agua y te lo vas a encontrar en gotitas. Además, la recomendación de los expertos, los científicos nos dicen, oye, yo te recomiendo que lo busques hidrosoluble, porque lo que hace entra de una manera inmediata a las capas y se absorbe. Es como cuando tienes una esponjita que está ligeramente deshidratada, o voy a cambiar las palabras, está lista para recibir más porciones de agua. ¿Qué pasa? Le pones a un poco de agua una esponja y la absorbe. Lo mismo sucede cuando nosotros consumimos suplementos hidrosolubles que con agua se absorben. Entonces, nos tomamos nuestro suplemento y en automático el cuerpo dice, vámonos, torrente sanguíneo. Ahora sí que dirían, papá, ¿qué te quiero? Ponte a chambear. Entonces, es una manera en la que se absorbe muchísimo más rápido. Y fíjate, una de las cosas que a mí me llamó la atención, sí te voy a poner la imagen. Mientras lo saludo, mientras busco las imágenes y las voy a subir rapidísimo, déjenme lo conecto por acá, porque yo tengo las imágenes de una tabla de otro producto y de nuestro producto. Así es que, déjame mientras se abre esto por acá, voy saludando. Dice, ¿la pueden consumir los niños? Sí, a partir de los 3 años, mi querida Sarita. ¿A qué hora se recomienda tomarlo? Fíjense que nuestro empaque no te da la recomendación, nada más nos dice, o sea, en horario. Nos dice que disuelve una cucharadita de 10 gramos, que antes nos llegaban los scoops estos, que los encuentras en cualquier colágeno o en cualquier otro suplemento que tengamos. Y si no, si tú tienes niños chiquitos, pues en todos los alimentos lácteos que le das a los niños de fórmula, vienen estas tapitas. Y si no, la cucharita del café, pues son justamente los 10 mililitros. Perdón, miligramos, mililitros, 10 gramos, gramos. En un vasito de 200, dice por acá, de 200 mililitros. Estos son 250, así es que yo creo que le viene como por aquí. Los ingenieros que me tachen. Bueno, los ingenieros no hacen bien, nosotros ligeramente abajo. Al menos esto de agua para que se pueda absorber. No tiene sabor, no sabe a nada, no pesa. O sea, quiero enseñarte esto. Mira mi dedo. Bueno, se va de lado, pero no pesa. O sea, no pesa. Yo creo que la bolsa no debe pesar ni 20 gramos. Dice, lo pueden tomar las embarazadas. No hay contraindicaciones. ¿Cómo se toma? Pues ya lo dijimos, con agua. Y por acá, Lili. Y el sabor, está muy bien el producto para tenerlo en cuenta. No sabe a nada, no sabe a nada. Es una... Yo que les quiero poner la etiqueta, pero como estoy de metiche leyéndolas. Les traje... Bueno, ahí está mi dedo. Ahí se ve. Bueno, sí sabe, ya me acordé a qué sabe. Y ahorita les platico. Miren, aquí está. Voy a poner... Por aquí el silicio. Si se fijan, la textura... Voy a poner un poquito aquí. Me voy a permitir, me traje una de estas tapas negras, para que veas. La textura... Ay, con permiso. Han ido a las iglesias donde les dan unos cuadritos, donde viene un santito y te las comes. Haz de cuenta que sabe como ligeramente a cal. Ligeramente a cal. Prácticamente... Si no te digo que sabe, ni lo detectas. Ahora que te estoy diciendo que tiene un leve sabor a cal, es probable que te sepa un poquitito. Pero... Ay, no le quité el scoop. No importa. Lo vamos a usar. Miren, eh. Ahí está. Cortó y el scoop. Vamos a revolver. Cero grumos. Se disuelve. Súper bien. La tierrita de imágenes de Santos. Sí, pero la tierrita poniéndole un 100% de sabor a la tierrita, este debe traer un 20%, si no es que un 15% o un 10%. O sea, casi no sabe. Y literalmente, yo creo que aquí serían los 200 mililitros. Disuelto en agua y ya no me sabe nada. Es como la fibra prebiótica. Cuando te la tomas a cucharitas, hasta sientes la textura como de un algodón de azúcar. Pero cuando la disuelves en agua, tiene un leve sabor a oblea. Este, literalmente no sabe a nada. Los que están lactando, no hay contraindicación. Si quieren, lo voy a revisar porque son estudios de un montón de páginas. Pero lo voy a checar y se los pongo. Yo les, este, me comprometo a sacar láminas para mañana de lo que es el silicio. ¿Qué más tenemos por acá? Como si fuera calcio en polvo. No, hombre, el calcio sí está, sí está fuerte. Este no sabe prácticamente a nada. Dice que rico, la verdad es que sí está rico. Ah, ya me acordé de las tomas. Espérenme. Ah, sí está rico. Wow, casi no sabe a nada. Este, Shellón nos sugiere una toma con esa porción. Sin embargo, déjenme les digo lo que encontré. Los estudios recomiendan que lo tomemos antes de comer, unos minutos antes de comer, 30 minutos. Antes de tomar nuestros alimentos para que se absorba de mejor manera. ¿Cuál es la recomendación que yo siempre he visto en todos, todos los estudios de todos los suplementos alimenticios? Tómatelos en la mañana recién despiertas o en la noche cuando te vas a descansar porque le permites a tu cuerpo o tu cuerpo esté en el mejor momento en la noche porque se va a ir a reposar y va a empezar el proceso de reparación. Importante, en la noche, dormir con el reloxilcadiano se llama, o sea, levántate cuando salga el sol y duérmete cuando salga la luna o se oculta el sol. Entonces, es cuando ya te vas a dormir, ya descansas, tu cuerpo comienza a reparación, es cuando mejor aprovecha el suplemento. Y en las mañanas recién te levantas. Por ahí la gente que tiene control de cardiólogo, a nosotros nos dicen, tu pastilla no es a la hora que se te antoje cuando te levantes. No, así me dijo un doctor. Este, no sé por qué me lo diría, pero bueno, me dijo, no es a la hora que se te antoje. Tú te levantas y la tienes al lado de tu mesita de dormir y a esa hora lo primero que haces cuando te levantas te tomas tu medicamento. ¿Para qué? Para las arritmias, para todo el rollo, lo que te den los cardiólogos. Bueno, pues tus suplementos alimenticios, si tú quieres que se absorban mejor, es en cuanto te levantas, te los tomas y de hecho te permite que se active todo el sistema digestivo. Y como es lo único que está tomando este líquido, en muchas ocasiones te recomiendan, de hecho, que tomes un vaso de agua para activar el sistema digestivo, para que empieces a hidratar y empiece a despertar el cerebro. Y 45 minutos, una hora después, pues empiezas con tu día a día. Como mamás de pronto nos levantamos, vamos, hacemos el lunch, despertamos a los niños, el uniforme, todo lo que quieras. Y como a la hora y media, dos, dices, mi pastilla, mis suplementos. Pues la verdad es que sí te van a funcionar, sí se van a absorber, pero los estudios dicen que si lo haces de esta manera, recién te despiertas, no te levantas, recién te despiertas. Obviamente si vas a ir al baño, no hay problema. Recién te despiertas y cuando te vas a dormir, la absorción se amplifica a un 80%. Entonces, pues ahí lo tienen. Ah, me perdí los beneficios. Resumen. No, Gaby, ¿cómo así? Resumen. Vámonos con un resumen y ya no les enseño las etiquetas. Se las voy a poner después en una, en una, este, en un post. Pero ahí les va. Silicio. Protector cardiovascular. Personas que tienen presión alta, ayuda justamente en este proceso. Personas que tienen arritmias cardíacas, ayuda en este proceso. Personas que tienen colesterol y que la vena está dura. Imagínate, yo me acuerdo que escuché un cardiólogo y este ejemplo me encantó y te lo comparto. Cuando una vena tiene colesterol, cuando una arteria tiene colesterol, son como estas mangueras de regar el jardín, que las tienes afuera en el sol y que se ponen duras, duras y que de hecho quieres regar hasta se hace así. Ok. Cuando una arteria o una vena tiene colesterol, se pone rígida, se pone dura. Entonces, el que vaya el flujo sanguíneo cuesta trabajo. Y cuando tienes un protector vascular, lo que haces relaja y es como si fuera esta manguera aguadita. Y no es lo mismo que pongas y avientes la presión. Por eso es la presión alta a que esté relajado y es como si no le pusieras el dedo a la manguera y el agua fluye de una manera correcta. Antiinflamatorio y analgésico. Antiinflamatorio. Gente que, cualquier enfermedad inflamatoria, cualquiera que se te ocurra. Puede ser desde, a ver, ayúdenme. Enfermedades inflamatorias, a verdad. Ya hasta se me fueron los nombres. Ay, artritis. Inflamatorias, colitis, gastritis. Los huesos. Gente que tiene, ay, ay. Esta cosa de los músculos, de los, perdón, de los nervios. Esas también. Aumenta la resistencia de la queratina. Reorganiza las capas de la piel. Quiere decir, piel, capas, celulitis, arrugas, barritos, folículos, capilares. Exacto, mi querida Sarita. Todo lo que termine en itis te va a ayudar. Diabéticos, por supuesto que lo pueden tomar. Les va a ayudar un montón. Mantiene la integridad ósea de los huesos porque ayuda a que los niveles de calcio se mantengan. Entonces, gente que tiene osteoporosis, 100% recomendable. Gente que quiere prevenir, pues muchísimo mejor. Más vale prevenir. Várices. Personas que tienen várices, pues aquí está 80% de las personas que lo tomaron tuvieron cambios significativos. Aumenta la potencia del sistema inmune. Ayuda muchísimo con las conexiones neuronales y la oxigenación. Entonces, aquí te entra gente que tiene Alzheimer, gente que tiene demencia, gente que tiene, y ya ven, ya se me olvidó el otro nombre. Estos episodios que te dan de que como que se te va el oxígeno y que se pueden abrincar, esos. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ayuda a la absorción de las vitaminas. Alguien que está muy flaquito, que de pronto dices, es que ya uso una dieta y uso otra dieta y nomás no absorbe y trae los niveles bajos y la anemia. Ahí también están. Deportistas, si quieres cuidar tus músculos, que yo creo que sí. Tendones, ligamentos para los autistas también. La parte de la conexión neuronal. Y, por supuesto, te va a ayudar con la ansiedad y con el estrés. Ansiedad y estrés. O sea, sí o sí tienes que ir por tu silicio orgánico. Si todavía no nos conoces y todavía no lo consumes, pues contacta a la persona que te está haciendo llegar este video. Y creo que ya me voy. Si no hay preguntas, chicos y chicas, yo soy Lili Santibáñez, con Alma de Belleza Nutritiva. Me encuentras en redes sociales como Belleza Nutritiva. Si estás viendo esta transmisión y todavía no nos has dado like, ayúdame y dale like. Y el asma, por supuesto, también. Y déjame veo. Saludos y preguntas. Dice, dice que dice... La tabla periódica de los elementos. Sí, yo cuando vi me acordé de mi hija que decía, ¿como pa' qué me sirve la escuela? ¿Te acuerdas de la tabla periódica? Ahí está. Rosalía, saludísimos hasta Ciudad de México. Gracias, mi querida Guadalupe Islas. Jessy, pues ya viste que se toma con el vasito de agua, de preferencia antes de los alimentos. Una de las cosas que me encantó, nuestro suplemento, viendo cuestiones económicas, está tranquilamente, tranquilamente un 20% bajo de lo que encuentras en el mercado y tranquilamente con un 40% más en gramaje que los que encuentras en el mercado en precio top. Por eso yo siempre digo que nuestros productos son de alta gama a precio medio. Alma Eunice Manzano, saludos a todos desde Coautla. Eh, 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 saludos hasta Michoacán. Norma Trujillo. Ah, Tim, saludos hasta Tampico. Mmm, buenos días, Lisa Stateo Calpiche. Hernández Macillas, joven, ¿cómo está usted? Saludos hasta Tepic. Mmm, ¿a qué hora se recomienda tomarlo? Antes de los alimentos. Mmm, sí se puede consumir por los niños. No hay contraindicaciones. Puede haber, eh, esta sintomatología al principio de que el cuerpo no lo, no lo, no lo, como, como que no lo tome como amigable. Pero, pues yo les puedo decir que tengo tres días y como si nada, por aquí vi que Miguel también lo está tomando. Y sin problema, a algunas personas pudiera ser. A ver, y si están tomando, ¿qué decía? Decía, decía, decía anticoagulantes. No, no eran anticoagulantes. Decía, eh, diuréticos. Diuréticos, nada más. Que si alguien está tomando medicamento diurético, es, tienen que, este, validar las cantidades con los médicos. Y, creo que ya, son todos mis saludos. Si nadie más nos va a saludar, yo me quedo. Espero le haya gustado el resumen a la señorita Gaby. ¡Ah! Para que fibromal... Fibri... Ah, otra vez. Voy a deletrar. Fibri... O... Malchia. Fibrio... Ay, esa. También para la fibriomalchia. Eh, y, pues, listo. Ahora sí que dirían por ahí, eso es todo, 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 amigos. Eh, ¿qué tal la playera? ¿Les gustó? Si son las que mandamos a hacer, ahora que nos fuimos a Colombia, miren, les presumo, les comparto. Camisa por acá. Y luego está... ¡Tarán! ¡Ah! ¿Vieron qué buenas nos salieron? La gente que nos veía, pues, obviamente. Está en la bandera de México, de Estados Unidos y de Colombia. ¡Ay, de México! Así es que, pues, ahí está el tip. También mándense sus camisetas. Y, pues, listo. Por aquí dice, excelente. Gracias por el tiempo. Gracias a ti por conectarte. Nos echamos casi una hora. Casi una hora. Yo quiero playera. ¡Mmm! Vamos poniendo meta. Muy bien. Pues, ya está. Recuerda que tenemos muchas promociones. Recuerda que puedes consumir con descuento. Recuerda que con menos de 3,000 pesos de consumo, nos puedes acompañar a nuestro aniversario en noviembre. Y, claro, que si te quieres ir a la zona más cerquita, con más días de hospedaje, con entrar a la rifa del auto, pues, checa con tu patrocinador los montos para entrar. Recuerda, si tú estás en Colombia, no sabes, tenemos la meta del auto. Estoy trabajando en eso para verlo con los números, en imágenes, hacerlo en diapositivas muy sencillas. Y, pues, Estados Unidos, a unos días de festejar nuestro séptimo aniversario. Así es que tenemos mucho, mucho, mucho por hacer y por compartir. Si tú estás o tienes invitados o gente, Estados Unidos, México o Colombia, ya sabes que con nosotros puedes hacer negocio. Yo por ahí les hice un programa que también encuentras aquí en YouTube. Para la gente de Colombia, cómo generar, fíjate bien, más de 2 millones de pesos Colombia, solo con 2 productos al día. Así es que si no lo has checado, chécalo. En Estados Unidos, pues, nos vemos el próximo sábado 2 de marzo. Y, pues, nos seguimos viendo por aquí. Ayúdame, dale like, comparte y nos estamos viendo. Ahora sí, ya me voy. Chao, chao.